Depende, entran y salen, hay varios estudios, exacto, se queda durante... Van entrando, van saliendo, el ha sido nuestro último medito. Muchas gracias a ustedes, que le ponen... Un gusto con los otros, un gusto con los nietos. Muy bien, gracias. Hacemos un saludo, saludo. ¡Eh! Así como ustedes, pues, permanentemente tienen que ganarse a ustedes mismos, mejorarse a ustedes mismos, nosotros también, ¿no? Como institución, como IPD, como Ministerio de Educación, estamos en ese esfuerzo. Darles las gracias, animarlos a que sigan, ¿no? Animarlos a que se superen, en realidad, creo que lo más difícil es perganarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ese creo que es el espíritu. ¡Otra vez! ¡Ah! 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 No, es el que hemos visto, pues, el... ¡Claro! Es espectacular. Y la piscina también. ¡Ah! Ahora, lo que sucede es que Keina... Lo que se ha explicado... Me voy mencionando. Sí. Me imagino que son los espectadores. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Sebastián? ¡Hola! No, no. No vamos a hacer algo... Osetí... No wele a ser? No... Si. Vamos a hacer. Claro... Vamos a hacer algo. ¿no? ¡No vaya a pasar, no vaya a pasar, no vaya a pasar! Hemos venido desde muy temprano a ver cómo se ve el entrenamiento, toda la rutina de los chicos, de las chicas en las diferentes disciplinas. Y en realidad muy contentos de ver todo el esfuerzo, toda la dedicación que le ponen junto con sus entrenadores y todo el trabajo que hace el IPD también para garantizar las condiciones para que nuestros deportistas estén en buen nivel y podamos salir exitosos, airosos de los Juegos Panamericanos y las otras muchas competencias en las que están inmersos. Muy contentos de ver que realmente estamos generando condiciones para seguir avanzando en el deporte de nuestro país. Juntos a seguir trabajando cada uno en lo que nos toca para sacar lo mejor en el deporte de nuestro país que tiene que ser y es ya Orgullo Nacional.